No vas a ver que me he repartado, vas a caírme. Desde ya hace rato anda... Pero ya hace rato anda queriéndola tocar usted. No, pero yo va a ir a la verdad. Haciéndole amistad, hasta bailo con ella ya. Ay, Dios. Pero no sea güey, hombre, a ratito va a caer. Por solo que usted no tenga mujer ya venga a agarrar el pelo a ella suficiente. O alguna de las de aquí que... Para que sean celosas y quieran venir a agarrar el pelo a ella. Mira, alguna de aquí que sea tóxica, ahí sí, pero lo van. Porque aquí hay una pareja tóxica que, ay, Dios, mejor no mencione el nombre. No le vaya a tocar así a mi amiga y... Por ahí estaban bailando, allá en la plaza. Ay, marazón. Está linda, allá va. Ya estaban ayer. Ah, sí. Por solo que no le vaya a tocar así a mi hija. ¿No ves, o sí? No. Así dice que la plaza dice que no, pero ¿quién sabe qué es? Pero él tiene buenas intenciones. Pero le digo yo, aquí hay más, ¿verdad usted? Sí. ¿Hay varias? Te peguen en el ojo a alguien. ¿Alguna de las dos va a caer? Sí, ahí mire. ¿Alguna de las dos? No, no, no. ¿Tres? No, no, no. ¿Tres no? ¿Alguna de las dos? Dije, no, tres. Porque no veo la tercera ni la segunda. Ay, ay, ay. No. Pero Anita ya se agarró de ahí desde él. Sí, ya del primer. Sí, se agarró. Se agarró ahí allá de él. Allá. ¿Dónde está, no? Sí. ¿Dónde está? ¿Dónde está, no? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Cómo dice? Solo platicar quiere, bailar con vos, solo bailar quiere. ¿Cómo se llama? No, me toca la narca. No, solo bailar quiere, dice. Eso quiere, eso quiere. Solo bailar quiere, dice. ¿Cuál es formal, sí? Ay, a ustedes que a ellas les gustan mayores. Yo y su papá. ¿Eres papá de crianza? ¿De crianza o de...? ¿O de...? ¿O de padrastro? ¿De...? ¿Cómo se podría decir? ¿Padrastro, no? No. ¿De...? Así como de YouTube. Ah, así como le decía a Charlie. Como a padre, no. Así como le decía a Charlie, papá Charlie. A Charlie le decía así. Dice ella, pero yo no sé. ¿Papá Charlie le decía? Ay, venga, venga, venga. Apuye, ya tiene venga. Venga, venga, como todo. No. ¿Papá? Pabla Jairo. Se le fue el hombre. Ya, ya. Mira, se le fue el hombre. Ya se le fue el hombre ahí. Es que, miren. Ya se le fue el hombre. Ya se le fue el hombre ahí. No lo quería bailar con ella. No lo quería, ni lo quería. No lo quería. No lo quería. No lo quería. No me lo quería. Ella también me lo tocó a mí. Yo también. No tengo ninguna. una cosa que se llevan así una cosa que se llevan así otra cosa que y a mi papá también pasa los años de una canción bien del melón del ojo ya ve ya ve pero que ya no quiero el muchacho no lo veo con mala intención a papá Charly papá Charly le decía papá Belén le decía también papá Belén papá papá Yo le dije que no está tocando ahí porque las cámaras y después ellas le van a mandar comentarios fatal al...